¡Dicen! ¡Dicen! El amor como un pueblo empezó Desde la adolescencia, el amor está Me gustaba para ir a mi como alejó Para mirar el sol, para un sol pintar Los bonitos de risa que te gustaban Y me cantas siempre como la vida En dosas dos días, con nuestro encuentro Los amores son los que se anuncian Tu y yo, amor y yo, tu y yo Una historia bonita de amor Y tu amor y yo, tu y yo Y el amor bromaje en el corazón Y tu amor y yo, tu y yo Una historia bonita de amor Y tu amor y yo, tu y yo Y el amor bromaje en el corazón Y el amor bromaje en el corazón Te buscas Por és que sos No sé que yo, no sé que estaría y me dije que me voy a la brujería En la despedida me hizo por llorar y mi corazón no me dejaba perdida Un fuerte y tu amor que siempre es difícil, cuando me crece, me encontré a ti Con el mismo cariño y la misma pasión, con tu tía no sé faltarme Con el mismo cariño y la misma pasión, con tu tía no sé faltarme Con el mismo cariño y la misma pasión, con tu tía no sé faltarme Con el mismo cariño y la misma pasión, con tu tía no sé faltarme ¡Cámaros arriba!